¿En qué nos quedamos allí? En el cariño. ¿En el cariño o en la frontera? En el cariño. Llegamos a la frontera con cariño entonces. Va. Pues entonces ella se fue a trabajar a la frontera y... Y había cariño. Y lo sé yo era que mi mamá no me dejaba salir a mí. Ahí estaba el problema. Porque mi mamá ya fue bien delicada, que nosotros no podíamos entrar más de las... de las 7 de la noche no podíamos entrar a la casa. ¿Y si llegaba después de las 7? Ah, los pegaba. Era segura penqueada. Estaba esperando con un chilillo así de grueso. Ya cuando usted se pasaba de las 7 era mejor que quedara allá para más noches. Ajá, ya no. Si no, nosotros no esperábamos esa hora porque ya teníamos miedo. ¿Cuántas veces le cayó a usted? Ah, sí, un puñe de vez. ¿Por andar vigiando ahí a la esposa? No, este, cuando me escapé como 3 veces. ¿Como 3 veces? Me escapé de que me pegara así porque yo le decía que con otro amigo andábamos. ¿Usted no le había contado que tenía novia? No, no le había contado. No le había contado que tenía un amigo. Entonces, y ese amigo mío me ayudaba porque él me decía, yo te voy a ayudar, le voy a decir a tu mami que te deje salir, que vamos a ir a una campaña o que vamos a ir a otro lugar. Y nosotros solos salíamos de la casa. ¿A parar a la veguerrillo? A parar a la frontera. Ah, la frontera. Pero era la frontera. Después de tenerla cerquita me costaba porque iba hasta allá. ¿Hasta la frontera? Hasta la frontera. Habían bastantes cuadras. Ah, pues las cuadras le hicieron kilómetros. Y así yo la buscaba hasta allá. ¿Y cuántas veces fue de Choto? Ah, sí, varias veces porque como ella allá en la frontera el problema es que cierran las casas todas cerradas y yo no podía llegar a tocar porque no me conocían. Con agua en la casa, con luz ahí y todo, no ponía ni chanta y no salía la vara de ellos. Y no había teléfono. ¿Nada? Nada. ¿Y cómo hacía usted? Ah, yo la vi ya que saliera a comprar. Ajá, y ya pero como... ¿Las del amigo Chepito así usted? La cosa es que cuando yo iba yo le decía que tal día o bien el domingo o el sábado yo iba a llegar por allí que se diera una cruzadita. Entonces ella estaba de acuerdo. ¿Ya tenía una esperanza usted? Sí, de allí pues saqué yo como experiencia. Fue mi consejero, ¿no me acuerdas? Pues entonces y así en eso pues como... En esos, este... Caminaba así cuando ella venía. Entonces sí yo, este... Ya me quedaba más chance aquí cuando ella venía de trabajar. ¿Se sentía usted ya más alegre? Ajá, me sentía más alegre y ya, este... Salíamos con ella, salíamos así y, este... En esas saliditas ella salió embarazada. ¡Pah! Entonces sí le tocó decirle a su mamá. ¿Cuánto fue el peso? ¿Le comió el refrigerio antes del recreo? ¿Cuánto fue el peso? ¿Cuánto fue el peso? ¿Cuánto fue el peso de un solo? ¿Cuánto fue el peso de un solo? Ahí salió lo que dio usted del pastel, mira que fue la fresa de un solo. Ajá. Entonces salió embarazada y en eso entonces nosotros ya hemos cumplido también en la casa porque mi hermana estaba embarazada y el muchacho que la embarazó no se hizo cargo. O sea que está buscando el desquite, ¿andaba? No, no tanto eso. No, ¿verdad? No, entonces y... Y, este, y habíamos tenido problemas entonces y a mí me pasó, nos pasó eso. ¿Te pasó lo mismo que a su hermana? Y yo como no le había dicho a mi mamá y incluso ella estaba chiquitilla, entonces y, y pues cuando me dijo, lo dimos, o sea me dijo ella, yo me afligí porque yo estaba pequeñito pues yo dije... ¿Qué sintió usted? Ah, yo me puse... ¿Helado? Ah, sí, porque mi mamá ya sabía yo que los iba, me iba a guindar. ¿De esas salidas para la campaña? ¿Vieron consecuencias? Ya, ya. Sí, bien. Y entonces eh... y bueno eh... los pusimos de acuerdo, les dije yo de todos modos, yo este... no me voy a hacer cargo porque los vamos a acompañar. Ajá. Entonces y como no tenía ni para... ni valor por llevarme para la casa porque mi mamá no me aceptaba porque... No, no la iba a aceptar. Ella no me aceptaba. ¿No tenía usted el apoyo de su mamá? No, mi mamá ha sido bien seria en eso. Entonces lo que le di yo, pues consígueme donde irme, yo me voy a ir para allá. ¿A quién le dijo usted? A ella. Y fue que no fui yo que me la robé, sino que ella me robó. A ella se lo llevó. Pues sí, pues ella me llevó para la frontera. ¿Se fue para la frontera usted? ¿Y su mamá qué pasó ahí cuando...? Ah, cuando mi mamá se dio cuenta, me esperaba que... Pero no, no me pegó, solo me regañó. Porque me dijo que estaba muy chiquitillo para que me acompañara. ¿Así le dijo? Está muy chiquito, le dijo. Usted no va a aguantar el yugo, le dijo. Usted no sabe en lo que se ha metido, le dijo. Ajá, y este... Bueno, y gracias a Dios los patrones de ella eran bien, este... Porque eran conocidos con mi mamá y los patrones de ella. Y este... Eran bien comprensivos porque el señor me dijo, este... Ah, como si les pasó eso, me dijo. Ah, les voy a dar un cuarto yo, porque ellos vivían como en un mesoncito. Y alquilaban allí, y había como tres cuartos, y había unos vacíos. Entonces me dijo, le voy a dar un cuarto, me dijo. Pero tiene que trabajar para mantenerla. Ella me dijo y pagar el cuarto. Y yo estaba chiquito y no hallaba cómo trabajar porque... Pues sí, nunca había salido de la casa. Nunca había, pero sí ya había trabajado. No, pues sí, yo trabajaba con mi papá en la agricultura. Pero ya era diferente porque es un pueblecito, ya. Ya era más distinto a la vida. ¿Y qué pasó allí? Ah, que yo le dije, ay, de todo, si me hagas el favor, le dije yo. Le adentro, le dije yo. ¿Y trabajo? Ah, me dijo, yo le voy a enseñar.